¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legend Maniaco con Snedder y con la mouse. Snedder es el que tiene el nombre de Snedder arriba y la mouse es el que tiene el nombre de la mouse arriba, ¿vale? No sé por qué él estando con una cuenta premium aparece con la skin de Steve, pero bueno. Vamos a dejar esas cuestiones de lado. ¿Snedder, me escuchas? Perfectamente, brother. Ah, vale. Que susto me acabo de que... Me veo todo, me veo todo papu, todo papu. Vale, y el trabajo de esta... en esta parte le toca a Snedder hacer el trabajo que hice yo para su episodio, que es básicamente bajar los soles que están arriba y traerlos a los homos. ¿Qué te parece? No. Justamente, eso... Toma, tu espada. Ah, y Snedder... eh, tengo tu espada. Snedder nos hizo una armadura de terra acero, pero me tienes que hacer una pila de maná para yo poder usar eso y no la reventar. No, 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 esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, 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 no. Bueno, me das mi espada. Me devuelve mi espada. Ah, lo llaman el señor, el señor corbata, me olvido. Ah, cierto, Snedder me hizo una... me quiso hacer una cola y le salió una fucking corbata porque no tiene muy en claro que va en el culo y que va en el cuello. Ah, por cierto, me llamó una persona hace un rato, hace un rato, me llamó una persona que yo y Snedder conocemos, que hace mucho que no me llamaba porque supuestamente me peleé con esa persona. Ah, pero me meten y me sacan de grupos, me llaman las personas y la verdad yo no termino entendiendo nada, ¿sabes? Pero bueno, lo que pasa siempre en Minecraft. ¿Y esa por P? No, empieza con M. Lo acabo de dejar todo loco en Eider porque ya ni se debe de acordar el tipo. Vale, el tema chicos... ¿Maricruz? No, ¿por qué me voy a pelear yo con Mari? ¿Martín? No. Para. ¿Mi tía? Sí, porque se nota que ella juega en Minecraft, ¿no? Ajá. Vale. Snedder hizo cosas de botania que no voy a... Bueno, les voy a mostrar ahora después, pero primero necesitamos cuarzo porque hoy en Nether nos vamos a hacer un jacuzzi. ¿Qué te parece? Eh, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué de repente el spawn del Nether se transformó en una trampa mortal para idiotas? ¿Por qué fuiste tú? No, no, que faltan cristal y da directo a lava. Ah, no, si siempre se rompen. Eh, ¿por qué me atacan los Pigmas? Bueno. ¿Mi piedra? Eh, no hice nada más que... Eh, te la puse en los cofres. No hice nada más que entrar al Nether, ¿eh? ¿Es Nether? Sí, sí. ¿A morirte? No, no. Entré al Nether y me empezaron a pegar los Pigmas, no entiendo. Eh, por cierto, tengo que pasarlo de... Lo del botania al otro lado. Vale. No sé por qué estoy... Eh... Juntando arena de almas. Si lo que neces... Eh, ¿y si nos hacemos una casa de arena de almas? Ah, por cierto. Sí, sí, sí. Tú probaste en el Chisel 2... ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué les pasa a estos tipos, macho? Condenado para el millón. Condenado para el millón. ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes explicar por qué los Pigmas, eh? Pero me tienen una tirria. Si yo no les hice nada. ¿Qué son los parientes de Draco con este pack de texturas? Y la magos. No me tengo que acercar a la lava, porque esto no es capaz de empujarme a la lava, ¿qué? Una pregunta, ¿qué tengo que pasar? Yo le entería abajo. Al lado del generador de Starlink, que está subiendo las encaleras, hay una cantidad impresionante de polvetes. ¿Me escuchas? No hay nada. Eso tiene... ¿Cómo que no hay nada? Eso tiene que ir pasando... ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Me prende fuego. ¡Suelta! Eso lo tienes que ir pasando, y se me viene un cerdo en... Al humo. Al humo. No hay nada, no. Sí, hay una... ¿Una moledora? Sí, al lado de la moledora Zag, hay un cofre, y en ese cofre hay un montón de polvos. Ah, el cofre, el que no me dice permisos. Ah, ya. Ah, bueno, perdón. Sí, ya me cuento. Sí, sigue con tus cosas del botania, que cuando termine con esta batalla personal contra los Pigmas, Eh, voy a... Voy a poner un tiro, porque seguro que... No, con el lag, que ni me abren las puertas. ¡Bueno! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Dios. Qué bien, ¿no es Nether? Sí, sí. Yo queriendo... Solo quería un jacuzzi... ¡Hue, oh, oh! ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué me ha hecho? La revolución social ha llegado al Minecraft, no me dejan tener un jacuzzi los hombres cerdo, ¿eh? Ojo. Ah, que viste el de... Para... Para cuarzo. Para cuarzo, exacto. Ah. ¿Me has pedido la ayuda, cabrón? Bueno, como voy, no. Mejor... Hay un pequeñísimo problema. Es que me hice... Ah, vale. Ahí están mis cosas. Espero que este cabrón ya me deje... Ya me deje de haber agarrado Tyrria. Vale. Creo que está... Agarrado. No, viene para acá. Pero ¿me puedes explicar por qué? ¿Por qué le hice yo a los Pigmas para que me... Condenado para el millón. Condenado para el millón. Condenado para el millón. Chito. ¡Horren, sale y vais a... ¡No me lo puedo creer! ¡En el aire! ¡En el aire! ¡En el aire! ¡No! ¿Qué? Bueno. Nether, ¿puedes... Puedes matar a ese Pigman, por favor? Es uno que está al lado de un montón de cosas saltando. Yo no me puedo... Yo no me puedo creer otra vez... ¿Qué estás haciendo? Yo no me puedo creer otra vez... Que vaya a perder mis cosas por otro crear lag. En el Nether. ¿Estás bien, Nether? Ah, vi tus cosas. Estás botadas. ¿Mataste al Pigman? No puedo volar. No puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque me dio lag. ¿Por qué más? Porque me dio... Ah... Bueno. ¡Pum! 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 ¡Triple! Vale. ¿Y conseguimos, ah? Qué bien que anda este servidor Madre mía Y viene el pigman detrás de mí Qué feliz que es el tipo Y la felicidad que me está dando a mí Estar viéndolo ahí Tan campante Yo voy a ir a mi bola de Snyder Voy a ir a agarrar lo que vine a buscar Que tengo uno de quarts nada más en el inventario No sé por qué Una persona llega al nether y dice Voy a quedar con uno de quarts Snyder ha entrado Vale Chicos, no pasa nada ¿Eh? ¿Y eso? ¿Qué leche? Ahí está En nether hay una plataforma negra Y hay un parkour de arena de alma Ahí está El único problema es que si le erro al parkour ¿Me ves? Bueno, bueno, bueno Bueno, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Puedo preguntar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo termine acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me están pegando? ¿Qué me está pegando? ¿Qué es esta cosa? ¿La puedo matar? Si quiera Bueno, 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 bueno ¿El nether? ¿Dime? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Yo qué sé Empezó a dar de leche Y simplemente se pegó media vuelta Lo maté Y no... No... Chicos, este Minecraft no... No es para asustadizos, eh Bueno Y pico el cuarzo y pasa el clearlight Me lo imaginé en cuanto dijiste que lo ibas a picar Pero para no decir... Para que no me digas la mouse, no digas nada No... Para que hablas la mouse Simplemente me callé la boca y dejé que actuase ¿Qué leches? Si Si Mala gente, trate que le estaba ayudando para lo que va a hacer Miren, un ore nuevo Miren, un ore nuevo ¿Qué? Un ore nuevo Ah, yo entonces entendí, hay un negro nuevo y yo what Ay, si, ¿viste en la cuadra? Se llama Jacinto Ay, no mames la mouse, eres bien pinche goto Que miedo contigo Hay un pequeño problema Bueno Aguíder Hay un pequeño problema, Snyder Que el ore nuevo Está sobre lava ¿Tú crees que lo puede agarrar? Bueno, bueno Bueno, bueno 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 Uno lo perdí Te escucho todo el acro El segundo no, vale ¿Qué? Tengo Emberstone Yo que quería ir a una plataforma ¿Eh? Hola, Snyder ¿Qué es eso? Vale Comdenado para el millón Comdenado para el millón ¿Qué es esa cosa que estás diciendo? Una canción ¿Es un programa? Comdenado para el millón Ya Comdenado para el millón Ya No Ahora en saliva Y se más vivos Ya Tú me diste una varita del bosque Ah, aquí hay más Aquí hay más de Shoram Snyder ¿Qué es esto? Vale Yo tengo las gramas Se encendió la parte de la La Muerto Vale Por cierto, ¿Morí o no? ¿Es muerto? ¿Es muerto? No Creo que no Bueno La dignidad que podría llegar a tener este episodio, sí Quede, tranquilo Con menos para mí Con menos para mí Che, en Nether me voy a hacer Me tendría que hacer un agujero Y fijarme para qué sirve este oro ¿Sabes? Vale Eh, ¿Sabes de dónde se me vino de la idea de hacer un jacuzzi? Eh De chinchito y tono Empieza por B Y Ah Y La D Puedo preguntar de dónde es la D ¿Puedo preguntar de dónde la D, Snyder? ¡Oye! Ah, te está, ya sé, te está tapacando un Big Man ¿Gané? No Que casi me muere estampado Pero no Arraja un, vámonos, 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 vámonos Espera, espera, tranquilo Que yo hay algo que quiero explorar No, te quedas tú solo Yo no me voy a arriesgar Ahora me voy para la casa Quédate tranquilo que encontré algo que quizás No sé la No sé la vida Tengo que... Acá ¿Pero qué necesitas? ¿Como tal bloque de cuarzo? ¿O el cuarzo normal? Bloque de cuarzo Snyder, a ti te parece Tengo 10 bloques de cuarzo Ah, vale Necesitamos mucho más Me quedé callado porque traté de razonar bloque y mena, ¿sabes? Y mi cerebro hizo cortocircuito Dije Lo que me estás diciendo Es lo que yo necesito O no No, no, no Y mi cerebro empezó a hacer No, repitiendo, repitiendo Sobrecarga, sobrecarga Para atrás, chicos Esto es lo que Una pregunta ¿A qué hora se cae el server? Uy Eh, chicos Si se cae el server Un besazo, saludos Hasta la próxima Vale, espera que Quiero llegar Chicos, vamos a grabar Sí, como ya son las 10 Vale, ¿qué es esto? Contenado para el millón Contenado para el millón Neather, creo que esto es un portal Oh, renzale, maiza, mape Y vos Eh, Neather, ¿puedes venir a Neather un minutito? Ah, que se les vuelva con el chino a mi Pero sí Eh, ¿puedes venir a Neather un minutito? ¿Me escuchas? No No, no, no No, te lo digo en serio Ven No No es de cachondeo, Neather Vente un minutito Que quiero que veas algo Pero me cago en todo, Neather Que voy a llevar el agua El agua No, me cago a ver Bueno Siga como van las cosas No me da igual Ni me entró al server Ala, que no se pueden romper estos bloques, Neather Bueno ¿Viste? Este sí Este se me fue ¡Condrado para el millón! ¡Condrado para el millón! ¡Condrado para el millón! ¡Condrado para el millón! ¿Está hacia arriba? ¿Está hacia arriba? ¿Está hacia arriba? Neather, por lo menos si ves que estoy tomando algo Trata de rellenar el capítulo con algo Que no sean eructos, por favor ¿Es Neather? ¿Es Neather? Hola, hermano Sí Hola Hola Pillas por fácil ¿Todo bien? Bien, acá durmiendo Bueno, acabo de tirar tu tampón Espero que te guste ¿Dónde estás? Durmiendo, no somos los únicos en el servidor, ¿eh? Hola Me despertó Está saliendo Del sol Está saliendo del sol Las olas Ya sé, son dos canciones distintas, pero no me hagan caso Vale, pongo esto, 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 esto Tienes un montón de piedra adentro del coso Jujete Pero ¿Qué es esto? ¿Me hiciste la tableta de maná que te pedí? ¡Oh, no! ¡Eneather! Dime ¡Oh, no! ¡Eneather! ¿Cuánto tenía de máximo la espada de daño de ataque que te hiciste tú la de Jade? ¿Y eso cuál es? Eh, la verde ¡Oh, no! ¿Me escuchas? Bueno, basta, Schneider, me cago en tu tía Pero es que no me respondes Y quiero hacerme la dos Me mete la pólvora en donde lo demás ¡Ay, ay, ay, Schneider, 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 ¿tenemos varitas de blaze? No ¿Cuánto te ha puesto que me las está sacando? Bueno Muy bien, no tenemos varitas de blaze ¿Cuánto haqué en pociones? Bueno, bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Minecraft? ¿Qué pasó? No, no Estoy mal, eh Vale, ¿me hiciste la tableta de maná? Joder, que te esperes que estoy consiguiendo la pera, viviente Estoy haciendo algo para ti, eh ¿Vale? Ahí va a haber una que tiene 14 daños de ataque Uy, pero las tengo que procesar primero Y otra que tiene 7 daños de ataque Y tú me tienes que decir cuál de las dos quieres, ¿vale? ¿Una de qué o qué? Una que tiene 7 daños de ataque Y otra de que tiene 14 daños de ataque Y tú, yo te las voy a mostrar y tú me dices cuál es la que quieres ¿Vale? Ok ¿Qué te pasó? No, sí Estoy asustado porque no mis lingotes verdes ni los morados de amethyst ni nada Están todos arriba porque me fijé si el generador de sterling podía hacer cosas Y por cierto, con esto se puede hacer una armadura negra Tú, Lamost, ¿te quieres ganar una hostia donde me pierdas esos lingotes? No, no, están arriba todos ¿Quieres ganar una pinche hostia? ¿Cómo se daba permisos a los cofres? Se modifique, espacios nader Vale, tengo 16 niveles de experiencia, papu Yo 22 Bueno, me caí en la cocina entera Vale, ven aquí es nader Te tengo un regalo Espera, tranquilo Una es esta Y otra es esta Que supuestamente Es nader Te voy a mostrar dos cosas que están muy bonitas, ¿vale? Y tú me dices cuál de... ¿Es nader? ¿Es nader? Ajá, dime ¿Dónde estás? Acá, metiéndole maná a la pila Ah, bueno, salve Bueno, es nader Tú viste que las espadas que nosotros tenemos son estas, ¿vale? Vamos Estas de aquí Que esta está encantada ¿Está bien? Nader, mírame Esta es la que tenemos nosotros, ¿no? Vale Esta es una Y esta es otra ¿Cuál quieres tú? Me vas a poner a decidir, ¿en serio? ¿Querés esta o qué es esta? Lo bueno es que hay una que tiene 14 daños de ataque Y otra que tiene 7 daños de ataque Pero La que tiene 7 daños de ataque dice Te curas 4 veces Más rápido Te curas 4 veces más rápido Cuando atacas enemigos de fuego O atacas enemigos con fuego Que creo que lanza bolas de fuego esta Pero Fíjate ¿Cuál quieres? Pero aquel señor Creo pillado el Minecraft Minecraft no responde desde hace rato O sea, increíble Ala Que lindo que es esta formadura Que le queda de rico Y la corbata A ver Vale ¿Cuál quieres? ¿Esta me la cifras? No ¿Esta o esta? Esa ¿Esta? Me cago en todo Vale Toma 14 daños de ataque Y así chicos es como lia a una la mano así Y me dice que estaba pillado el Minecraft Igual tengo para hacerme otra así que Ah, y por cierto Lo miren un momentico Con este mismo lingote Se pueden hacer Un altar Y armaduras negras Que no sé para qué sirven Pero se hacen con jade Así que me imagino que deben de ser bastante mejor Que lo que nosotros tenemos Y me imagino que se conseguirán fácil Porque las encontré prácticamente rápido en el Nether Me prestas un momentico tu tablita de maná Que necesito meterle un poquito más de maná Uy, mis pantalones Mira, estos van aquí Espera, ahora te los doy No, son los tuyos Son los míos Que me conseguí Los míos reventaron, ¿no? Toma el tablito No, clear Bueno Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Eh, necesito Me da la tabla ¿Se pasó el que la lag? Ah, este mes Espera Espera, miro Sí Ya pasó Bueno, espérame Ahora te esperas Esta tabla Esta tabla que tengo en el cofre de botanía No me la toques Está completa Porque es todo el... El... Lo que cogí Toma el Nether Vale Y ahora vamos a hacer Eh... Yo voy a ponerme a hacer ¿Dónde quieres el jacuzzi? ¿Eso es con algún mod? ¿O tú lo quieres hacer? Porque sí Porque sí ¿Ves dónde hiciste el puente ese de piedra? Sí Allá Al fondo Al fondo a la derecha, cabrón Mira, ven, te muestro Sí, sí Acá, mira Aquí, no Acá, mira ¿Aquí? No hay espacio Sí Voy a hacerlo enfrente ¿Qué leche? No, no Eso sí, allá Eso, allá Ah, todo La tabla Que lo darnos, tío Toma 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 No sería lo más prudente Que muera ahora Nether Por dos razones La primera Me das el cuarzo Que tenías tú Y la segunda Eh... Acabo de perder una pila de maná Me cago en el puto cliarla Bueno... Acabo de meter horno A los soltadores ¿Eh? ¿Qué acabo de meter? ¿Qué? Por... Por... Eh... Carbón No Acabo de perder una cosa O es que se me hace Bueno, bueno El jacuzzi ¿Lo quieres grande o chico? Si lo vas a hacer allá afuera De la casa Si quieres grande No sé si me alcanza el cuarzo ¿Lo quieres grande o chico? Ah, pero no me alcanza el cuarzo No seas así Eh... A ver, tengo 19 de cuarzo Tiene que bastar 9 por 9, 18 Así que basta O menos para hacerlo el foco Ah, no Pero... Vale Titi 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 No Esto... Le veo lagunas Vamos Una preguntita Tú me decías Que el altar Lo único Tiene que estar cerca De un... De una pila de maná ¿Cierto? Eh... Si ¿Por? No Tiene que darle Directamente Le tiene que dar Directamente Eh... Un mana spreader ¿Puedo? ¿Puedo? Ah... Bueno... Eso No hace... ¿Puedo? Tienes un perro En tu habitación Hola ¿Qué puedo escuchar? Bueno... Bueno... Es un pequeño problema Vale... Esto así... Ponerle... Así... 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 ¿Es Nether? ¿Me escuchás? Parece... Parece... Que se le ha ido El internet Con todo Bueno... Y me llama En medio de la grabación Se vienen chicos Ah... Estamos en Nether ¿Qué lindo? El sonido de Skype En medio de una grabación Es lo más hermoso De un... Me puedes mirar Si quite unas flores Del botana ¿Eh? Las endoyamas Mira a ver Si quite alguna endoyama O si siguen todavía puestas Ah no Pero ve rápido Porro No va a pasar Que la... ¿Qué? ¿Qué te piensas? ¿Qué? ¿Eres tonto? Salamados Duele, ¿no? Duele, cabrón Duele Mira, cabrón Que agradece que se me está yendo Se me está yendo la conexión Del internet Si, que se te escuche Como te está clapeando El internet ahora O no es el internet ¿Es otra cosa? Estás Estás queriendo Decirme que estás Agrediendo indirectamente A tu fantasma Ahí es Nether 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 Que no llego Bueno Por favor Que me abra la puerta Que me abra la puerta Dios Y se me queda parado El fantasma ¡No! Se me queda parado El fantasma No Se me queda provocado Por el lag El fantasma No 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 Ah, se cayó el cerário Ay, no me lo puedo creer Bueno chicos Espero que les haya gustado el piso del jacuzzi Y posiblemente este haya sido Uno de los episodios más cortos De este No, que mini transición Me cago en todo Igual le cae un boomerang en la frente a Deloy Justo ahora Chicos, nos vemos en el siguiente capítulo De Legión Maniáticos Un besazo, un saludo y hasta la próxima Adiós Chau chau